Que onda amigos de youtube, en este video les voy a mostrar como instalar lo que son los mods Como les dicen estos, mods script Que son hechos en javascript Para los que no sepan, javascript es un lenguaje de programación Que se usa mas que nada en las paginas web Y bueno, este tipo de mods Pues Son algo similares A los mods normales Pero La diferencia de De estos mods, es que estos como son hechos de javascript Es mas facil editarlos Les voy a mostrar Aqui viene mods Modpscript, esta es la opcion Tienen que ir obviamente a blog launcher, yo estoy usando la version gratis de la tienda Pueden usar la version pro A los que les funcione, yo ahorita pues Todas las que he bajado tienen problemas Pero bueno, esta es la version gratis Igual funciona bien Y bueno, pueden ver aqui que Tienen que activar esta opcion que dice activar soporte para modpscript Y luego le ponen administrar modpscript Y le ponen en importar Y obviamente Cuando descarguen los mods Que yo les voy a estar poniendo en los videos que vaya subiendo Van a aparecer en su carpeta de descarga Tienen que escoger armazenamiento local Luego ir a donde dice download Download Pueden ver aqui Y se van a ir hasta abajo Donde se haya descargado Por ejemplo aqui tengo el mod para correr Y un mod para mascotas que acabo de encontrar hace poco Ahorita no lo he probado pero bueno Vamos a intentar este mod de sprint Que no lo tengo importado Pon ver que ya tengo el mod de sprint Y el mod de la mascota Y vamos a activar este que esta desactivado Ah ok Tienes que usar la version pro para usar mas de un script Ok vamos a ver si el mod de correr funciono Y veamos Play Vamos a jugar en mi mapa de dragon ball z Que es mi favorito Y Wow si funciona Pueden ver Este mod se llama sprint Pero es parecido al que usé hace mucho tiempo en un video que hice Pero en este mod Eh pues Se va demasiado Rápido Pierdo el control A ver Vamos a ver Pueden ver aqui que Corre demasiado rápido Vamos a poner las opciones de cámara Ante esa persona Para que vean un poquito mas o menos Como se ve el asunto Miren Ay me vuelo aqui fuera Porque estoy en el planeta No me cusei Este Y aqui no Hay espacio para correr Vamos a ir a lo que es el bosque Por alla Y bueno Pueden ver que el mod El mod de volar Es un mod normal Punto mod Pero este mod que estoy usando ahorita Es un mod de javascript Un mod script Y ahorita van a ver que funciona Y Y Pueden ver que Ahí va Pueden ver lo rapido que corre Para que vean que el mod Si funciona perfectamente Incluso sobre el agua Puedo correr rapido Sobre el lado Para que vean que funciona Y bueno El de las mascotas Ahorita se los muestro Seria todo por este video Y nos vemos Bye Ahorita se los muestro